Solo en mi habitación Sentado frente al televisor Mientras mi corazón Se acelera Mejor lo miro yo Desde la otra velera Y ese loco señor que está loco Y que da vueltas o más, que da vueltas Ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar Si el mundo llega a su fin Espero que no se ahogan Las flores de mi jardín Solo traen primaveras Y ese loco señor que está loco Y que da vueltas o más, que da vueltas Ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar Because we'll see you soon htapeところ Nodos Y que da vueltas Que no se ahogan Se acercó Mi Fearno Mesmo Pei T scribes Cada Solo en mi habitación, sentado frente al televisor Mientras mi corazón se acelera, mejor lo miro yo Desde la otra vereda Y ese loco señor que es al ojo Y que da vueltas o más, que da vueltas Y ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar Y ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar